Con palabras Con palabras Ah, todos se metieron bien serio Mira, gurú, todos se metieron bien serio Un saludo para San Luis, para Río Verde Un saludo a tu familia, a la abuelita, a los abuelitos A Orlando Saludos a todos A tío Talín Hasta el DF para Salo Saludos a todos en México y a mi primo Un saludo para donde? Un saludo para donde? Un saludo para Veracruz Veracruz Un saludo para todos los que le van a Argentina que vamos a ganar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! 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 Un saludo para el Brujo Un saludo para el Brujo Mayor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!